Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos y amigas de YouTube Volvamos una vez más a Party Animals Me gustó mucho el juego, lo estuve jugando un poquito más Dije, ya que estamos, vamos a grabarlo Estamos acá, vamos a arrancar Con... Vamos a arrancar de una con las partidas Desbloqueé un par de skins y todo Y está el evento para sacar la skin de Ori Quizás si ganamos alguna partida La podríamos llegar a sacar Vamos a ir con Ichiban Que no sé qué significa Ichiban Algo... Es una cosa japonesa, creo, ¿verdad? ¿Es una qué? Ichiban, ahí está buscando Ok Acá, datos, no opinión Acá Camila, copiloto del canal Que no va a estar participando en esta ocasión Ichiban es como el más, el mejor o el número uno Ok Bueno, ya que es Japón Vamos a ponernos la skin de Doraemon Básicamente el gatito azul Porque me parece... Uy, por favor, déjense todos gorilas No, no vale Ah, hubiera sido muy bueno si eran todos gorilas A ver si... Pasa que yo no tengo gorila negro Ahí está, mirá Ahí está, solo un gato y todos gorilas ¿A qué me recuerdo? Jajaja Jajaja Ahí está Jajaja Jajaja Así parecés la... La amiga de Tarzan No, 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 no Gol, gol, gol De una Jajaja Siiii Metí un gol De media cancha Así se arranca la videochipa Jajaja Jajaja Soy el... Soy la amiga... Parezco a la amiga de quién? De Tarzan ¿La de Tarzan no era negra? No, la amiga hijita ¿No era un lomo plateado? No, no Era un lomo plateado Por eso Era un gorila Lomo plateado Puede ser No me acuerdo que fuera marrón Puedo estar equivocado Y pensar que a mí me gustaba tanto El juego de Play 1 de Tarzan Gran juego igual Yo me lo... Creo que fue el primer juego que dije Un coleccionista Completicionista Uh, le metí una piña Digo una patada Digo las dos Ahí está Hubiera sido muy difícil meter las dos Pero... Uh, pará Eso es lo que ella dijo Eh... No entres ahí, Pablo Ya metiste un gol No lo arruinas ahora Vamos Me encanta el gatito Entre todos los gorilas Eh... Bueno, nada Simplemente tenía ganas De jugar un poco acá Al partido De hecho Lo estaba jugando Y dije Bueno, ya que estoy Vamos a grabarlo Eh... Porque la verdad Está divirtiendo más De lo que esperaba El juego este Yo pensé Uh, bueno Para reírnos cinco minutos Hay que ver Qué tanto se sostiene De acá a la larga Pero la verdad es que Estuvo bastante bien Me viene gustando Y me parece tierno Además hace rato Que no hubo algo online Entonces es como Bueno, para variar un poco Eh... Para salir un poco De... Del... Blasphemous Y del Armor Core Y del... Sea of Stars Y de cosas así Como un poco más Ay, qué tonto que soy Ay, pero me metieron Una patada Pero eso va a hacer Que me metan en el gol Sí, ganamos de una Así se arranca Mirá a mi mono Haciendo nada Solo de barrera Bueno, igual Metimos el primer gol O sea Nos corresponde Un tercio De la victoria Del equipo Todos gorilas negros Soto yo y el gatito Lástima que no puedo Matar emoji O algo así Pero ven Así se arranca una partida Bueno, pasamos Pasamos de nivel No nos dio mucho No nos dio Chuches Pero Nos dieron Nos dio experiencia Vamos a ver si Uh, el agujero negro Por favor Está bueno el mapa Y Gator Valley También Bueno, parece que vamos a estar jugando Black Hole Lab El mapa del acelerador De protones Vean No voy a decir por qué Pero lo del agujero negro Y el laboratorio La estética Me recordó A My Adventure With Superman Que la terminamos de ver Con Gami Hace unas semanas Muy linda serie Veanla Porque Me parece que nunca Me ha gustado Tanto el personaje De Superman Como En esa En esa Serie Todavía no Como pueden ver Tenemos un par de animales Desbloqueados Vamos a usar Vamos a usar Al Shiba Inu O sea Igual El tiburón martillo Me gusta mucho También O sea Podríamos agarrar Por ahí Hace un rato Terminamos de De cenar Con Gami No sé si comimos Unos fideitos Y nos pusimos A escuchar The Rise and Fall Of Six Stars De De David Bowie Blessed Alto disco También De paso Hace mucho Que no lo escuchaba Completo Y es más corto De lo que yo recordaba Eso Eso es lo que ella dijo Nunca Y vimos también Un capítulo De The Office Así que Nunca más Acorde La situación Vamos a tomarnos Acá la latita Y nuestro compañero Es el alce Uh Le he metido Una piña Que me lo tiré De una el pozo Bueno Acá El agujero negro Va a empezar A A chuparse Todo Y eso es lo que ella dijo Y nosotros Tenemos que agarrarnos De algo muy pesado O de la cadena Para que No nos Chupemos Perdón No puedo Es más fuerte que yo Ven Tuki Ahí estamos Y ahora vamos Nos peleamos Intentamos noquear A alguien Fuera del escenario Cruzado Uy Se pelearon entre ellos No Pfff Ok Merecido Dale Pablo Despertate Uh Lo noqué Cadenita Agárrense Toda la cadena Chicos No no pará Yo no estoy agarrado De la cadena Ahí está Ah Ah Me llevo Me llevo Me llevo Me llevo No no Realmente me está llevando Pará No 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 Pensé que estábamos agarrados De la cadena Y estaba agarrado De mi compañero Y me lo Y lo arrastré Me lo llevé conmigo Ehm Y de paso Podemos intentar Desbloquear La La skin de Ori Un juego que Yo no soy Exactamente un fan Tipo Me lo pasé Al 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 Ori 1 Ah Ya arrancamos de 1 Todo por el bate Baseball No 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 soy fan de esto Pero bueno Arrancamos con una victoria No vamos a dejar que Nos anulen La posibilidad De esta segunda victoria Ah Le pegué Dale dale Si 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 Lo noqueé Mi compañero El alce Está ahí como Uy Zafo Pero El zafo fuerte Uy Creo que le casi Lo noqueo Bueno A ver A ver si podemos tirar Algo Ah No le pegó Nada Dale Alce Está solo Aprovecha No hagas eso No 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 ¿Qué hace mi compañero? Agarrate de algo Capo Agarrate de esa caja No no Bueno Intentó tirar a alguien No me parece que esté mal Pero Espero que se haya podido Agarrar de algo Parece que no No vimos Ok Bueno Así que nada Estuvimos Escuchando acá Un poco de De David Bowie Viendo The Office Hoy fue el cumple de mi vieja Así que fuimos a darle el regalo Que no le gustó tanto No mentira Le regalamos unos anteojos de sol Que a mí y a Kami nos encantó A Kami y a mí Perdón Eh Y Que ella quería Porque se le habían perdido Unos anteojos de sol O eso le dijo a Kami Y nosotros pensábamos Que era todo Una estratega En decirle a ella No Andá fijándote Porque Que soy yo Se me perdieron esto Para que ella Para que vayamos Y busquemos El regalo de cumpleaños Y eso Al final resulta que no O eso es lo que ella dijo Y ahí no lo usé En el contexto En el que lo usa Para The Office Está acá Todo Ah casi No me no quiero Me no quiero Me no quiero No 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 Déjenme en paz Saquen sus manos de encima Sonos burles Para ahora Agarrate la caja Pablo Agarrate la caja Bien Ah Ah El mapa este Está muy bueno Y además está buena La música del mapa Que es un detalle Quizás menor Pero Y bueno Le compramos unos anteojos Que a nosotros Nos re gustaron Con Kami Pero Y ella dijo Que también Pero ella quería Unos anteojos Negros puntualmente Y dijo Bueno Voy a ir al local A ver si consigo Otras que Que se ajusten Más a lo que ella Ella buscaba Así que Pero Fuimos Comimos rico La vimos Desde el contrario Fue el miércoles Y recién ahora La pudimos ver El domingo que viene Encima es el cumple De mi hermano Así que Pero es para ese Ya tenemos el El regalo No voy a decir que es En caso De que vea el video De casualidad Porque Manu Ve Mi hermano Ve Mis videos A veces Así que Vamos a Intentar Resguardar Un poco La información Necesito Sacarme Esto De encima Ahí está Dale Agarrate la caja Pablo Cubo de compañía Dale Que estamos Dale Alce Agarrate de algo Por favor Zafó Si Llegó a agarrarse De la cadena De suerte Igual Nosotros estamos Medio en el horny Con caja Y todo Al pozo Me parece que queda Mi compañero Para intentar Si Si Para intentar Nada Para ganar La partida Papá Mirá lo que es Ese Alce De la URSS Tu Que No sabía Que había Alces En Rusia Pero bueno Ah Mirá Dale Lo quería tirar Amigo No 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 Me tiraron Me tiraron En el peor momento Posible A ver Si puedo No puedo Lanzar Mientras estoy acá Ay Esa fe De pedo Porque no está Agarrado A nada Es medio Difícil Meter El Puñetazo Vamos a alejarnos ¡No! Empecé a jugar como un idiota Después del tremendo golazo que Que metimos en la ronda anterior Ahora empezamos a jugar como unos idiotas Creo que si yo lanzo esto en este momento Vamos a esperar a cargar un poco Porque creo que si lanzo la Bey en este momento Va a ser absorbida y listo Nuestro compañero ya ahí quedó liquidado Así que ahora ya sal El único que no quiero que gane es el rojo Y no estoy hablando de independiente Sino de las vaquitas estas que están dando vuelta No, mono, ¿qué haces? No creo que... Me parece que... Todavía hay oportunidades igual, ¿eh? Pero... Las vaquitas están jugando... Están jugando bien Ah, mirá, ahí se quedó la piedra Quería ver qué pasaba, pero... Las galletitas esas Que no sé si no tienen que ver con el evento ¡Uy! ¡Safó! ¡Safó! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Gancito! Seguimos en el juego Las vacas están complicadas ¡Ah! 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 ¡Mirá! ¡Ah! ¡Mirá cómo me noquearon a mí! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Dale! Bueno No importa A tener fe Nuestro al set Estoy así en partida ¡Ah! ¡Mirá! Le pegó, pero como estaba en baja gravedad No le hizo nada No, él se quedó ahí volando en el aire Por favor Tenemos que hacer Lo que podamos Para ayudar a nuestro compañero ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! 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 Lo intentó, pero... ¡No! ¡No! ¡La vaca! Por culpa de la vaca Bueno, y después fuimos con Gami a un evento ayer Acá Cerca de mi casa Hay un corredor aeróbico Y a veces La municipalidad hace algunos eventos Y ayer había uno En el que había como varios stands Con la historia de la ciudad Y qué sé yo Se llamaba la noche de la historia Medio literal Nos regalaron un pan rallado ¿Cómo? Nos regalaron un pan rallado O sea que es el mejor evento Al que fuimos hasta ahora Porque en la feria del libro No me regalaron nada a mí Un pan rallado Solo me lo regalaron En la noche de la historia De acá de la ciudad Fuimos y era como Unas chicas nos dijeron Che, ¿Quieren probar Pollo Patita de pollo? Obvio Muestra gratis Muestra que se agarra Y Nos pregunta Una de las chicas Che, chicos ¿A ustedes les gusta cocinar? Y Yo la miro a Cami Amor ¿Te gusta cocinar? Porque a Cami Si le gusta cocinar Y ¿Qué les gusta? ¿Qué come más? ¿Frito o O al horno? Y Yo Nosotros le dijimos Bueno, al horno Que se yo Y nos dieron un Bueno, tomen chicos Acá hay un pan rallado Ah, bueno ¿Cuánto sale? Dijimos Y no, no No, se lo llevan Así que tenemos hoy Un paquetito de pan rallado Somos los Nosotros ya ganamos Y después fuimos a un lugar Que no conocíamos Y conocíamos un Y comimos unas picadas Que nos cayeron Medio pesadas No vamos a mentir Pero que estaba muy rica Y el lugar no lo conocíamos Ah, me quedé sin esta mina Ahí está Ahí está Dale, dale Que no me lleve El agujero negro No, no Estoy del lado Ese Ay, esa fe Ah, mira Como Ahí se cayó Una de las vacas Estamos en carrera Todavía Ahí se cayó Noquearon a otra De las vacas No, no, no 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 vale Yo estaba jugando bien Dale Le pegó Noqueal A la vaca La verdad es que no gane la vaca Después todo lo demás No quería encajárselo Pero no sirvió nada Bueno, ahora Todas mis esperanzas Están en el Shiba Inu Hay que estar No, es un cachorrito Como Del Imperio Romano No De un De un caballero Creo No, que hace el perro Que hace el perro No Me robaron Me robaron Estas vacas Empezamos muy bien Y después las vacas Se llevaron Todo lo que Vamos a empezar A noquear La vaca está Ahí está Le tiré a una ¿Qué conseguimos? Conseguimos a Moon Carrot Que no sé qué será Vamos a ver si tenemos Alguna skin nueva Y probamos Van dos partidas Me gustan Porque son partiditas Cortas De hecho son más cortas Que la de Fall Guys En el Fall Guys También podían ser cortas Siempre y cuando No te fuera No te fuera Muy bien Tenemos Change Outfit ¿Qué conseguimos? Simplemente La Simplemente conseguimos La skin Por defecto Del conejito A nadie le importa Y tenemos Veinte mil ¿Cuánto sale? Ori veintidós Veintidós mil quinientos Estamos muy cerca Nos faltan Dos mil Hasta el Ori No paramos Porque podríamos Conseguir la de El papá O la mamá De Ori No importa mucho Vamos a ser honestos Al mismo juego No le importaba tanto O sea Si es parte de la historia Y toda la bola Pero después Desaparecía bastante rápido Como iba diciendo Al comienzo Ori No es Exacto A mi me gustan mucho La metroidvania Ori no es necesariamente Santo de mi devoción Por lo menos el uno Y después el dos No lo jugué Porque el dos Cuando salió Estaba muy caro O sea Para que se den una idea Estaba en ese momento Tres lucas Creo que estaba Sin impuestos Y todo Y era caro Hoy día es como que Si ese fuera El precio Capaz lo consideraría Pero el uno No me gustó mucho Y la realidad Es que no me gustó mucho Porque Tuve un par De problemas Respecto de De la historia Misma Que planteaba el juego Y de su Resolución Perdón Me traía un par De conflictos Internos Digamos No voy a entrar En spoilers Pero el final Del juego Me hizo replantearme De ¿Vieron el meme De Are we the buddies? Bueno Algo así Ok Estamos con Ori Perdón Amigo Estaba Despotricando Contra tu juego No era No era mi intención O un poco así Pero No Ori No me pegues a mi Perdón si dije Que tu juego No era mi favorito Pero O sea Hollow Knight Me parece mejor Metroidvania ¿Qué querés que haga? Ahí Ah no Perro tonto No Esa Zafamos Zafamos Zaffaroni No 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 Bueno Si estamos en el medio del puente No es tan grave Oh Se cayó Se tiró No 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 D'Artagnan El gato con botas Rick Rick Sánchez Dale que nosotros podemos Dale Tuki Le sacamos el casco a Darth Vader No sabía que eso podía pasar de hecho Medio como que no tenemos estamina Che se quedó el casco de Darth Vader acá Y tipo Lo podés levantar y todo O sea No tiene sentido esto Bueno Uh Me metí con la Con la banana A ver si podemos Esa Mirá la piña que le metí No Mirá la piña que me metieron Salí de ahí Pablo No Dale D'Artagnan Vení acá No Lo tiramos a D'Artagnan Nosotros Y ganó Darth Vader Si Darth Vader Era el único Que quedó encima del puente Bien ahí Ahí está Recién terminaron Donde caer todo Ah Era el compañero De D'Artagnan D'Artagnan Es uno de los De los personajes De los tres mosqueteros No 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 Vamos a intentar Levantarnos Pequeño trucazo Cuando el mapa Hace esto Ustedes pueden simplemente Caminar para arriba Y listo No hace falta Que se agarren Porque si se agarran Van a estar gastando Estamina Entonces Hacen esto Igual cuánto tiempo Podemos durar así Ahí se cayó el alce Quedamos nosotros dos Quedamos con Ori Bien ahí No quiero que gane El pato El pato malvado Uh La patada voladora Que tiró uno ahí Che La skin esa De la otra Está bastante linda Ahí tenés Vader Ah Mirá No lo pude tirar Casi Ahí está Tiramos a uno No 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 Podremos levantar Retomar De alguna manera Por favor Se nos está acabando La mana La estamina Digo No No había forma No había forma Ahí Intentamos subir Pero No Ganaron los azules Que mentira Llegamos a ganar Una Nosotros Pero Ya no No había forma De nosotros Ya cuando caes Acá Es Es imposible Tomá Eso Vader Dejan Pasada Anakin Ahí Perdón Luke Que es tu hijo Vamos a intentar Recuperar La gloria De las partidas Una partida Más Me gusta Porque También es esto O sea Partiditas cortas Ah mirá El buzzball Nunca lo vi Y el Into the game Tampoco Así que Vamos a ver Que onda Igual parece que la gente Está votando Ichiban De vuelta Ah no De vuelta no No nos jugamos Al final Ichiban Simplemente buscamos Cami Buscó en wikipedia Que era O que significaba Así que vamos a ver Que onda Bueno fuimos a un lugar Que no conocíamos Y comimos una picada Que estaba re buena Y nosotros cuando la vimos Dijimos Che Porque el menú decía Comen dos Pican cuatro Ok Vamos a ver Que onda Y cuando la trajeron Dijimos Bueno Está bien Va a estar bien El tema es que Para dos personas Y la realidad es que Nos terminó sobrando Porque estaba todo frito Por lo menos La que nosotros Puntualmente pedimos Y Y nos cayó Medio pesadito De hecho Todavía nos queda Tipo Pan de campo En la heladera Que nos trajimos Del restaurante De vuelta Estaba todo muy rico Pero Era too much Para nosotros Mirá ¿Saben qué? Vamos a ir con el Tiburoncín De vuelta Con ese ganamos Vamos a intentar Ganar de nuevo Estamos de vuelta Con el Con el Ori ¿Por qué me pegás A mí, boludos? Soy tu compañero Igual no puedo decir nada Lo he hecho Más de una vez Pero De hecho Cami está de testigo Usa Me gustaría Ahí está No Lo estaba agarrando No Dale Hasta con los Nunchakos Se puede pegar Él mismo Igual Así que yo no sé Que el tanto Le recomendaría Estar reboleando Nunchakasus Oh Le pegué al gato Ahí está Sí Eliminamos a uno Ahí está el tigre No, no, no El tigre Véngala Igual me parece Que el unicornio No sabe sacarse Encima El El caramelo Porque Esa Esa Ah, zafamos Va, zafó Digo Ah, zafó Zafé yo ahí Dale, dale Dale, dale Palo Mmm Osa Ah Estoy dando Salirme Del rango De este chabón No, no, no Está bien Igual no sabe No sabe cómo Cómo soltarme O cómo agarrarme Más bien Guarda porque está el veneno Pablo No, 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 no El veneno El veneno ¿Dónde está? Ya No 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 Me noqueo con el caramelo De fondo No vale Vamos Vamos a contraer Ahí está Tomá Guacho No No Me volvieron a noquear No Ori Ya me noqueaste dos veces Amigo Somos compañeros de equipo Acá me diría Mmm Me recuerda a alguien Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tu amigo Te dejo en paz Ah No Salí ahí Pablo No 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 la pala No la pala No Dale Me pegó Mientras estaba tirado En el piso No Bueno Vamos a ver Qué onda Nuestro compañero Ya no está Creo No No Porque tenemos a Ori De amiguito De amiguito El chabón ya no viene metiendo Más golpe Que los enemigos Pero Sigue siendo nuestro compañero En el equipo Bueno A ver Así que nada Todavía tenemos Bastante Pan de campo Y ya Nosotros Con Cami Tipo todos los domingos Agarramos Y medio Estamos Entrando en una De planificar Las comidas De la semana Que nos viene Nos está viniendo Súper bien Porque ya sabes Más o menos No solo Qué vas a comer Sino Qué tenés que ir a comprar Con qué tenés que ir A equiparte Entonces por ejemplo Dijimos el jueves A la noche Humus Entonces Ya sé que tengo que ir Y comprar garbanzos Con él Y nos viene súper rindiendo Esta charla bien de vida Adulta De pareja Que vive Pero nos viene Sirviendo mucho Y además No Mirá el pato Creo que la queda El pato primero Sí Ahí está Ganó el tigre De suerte Están ganando Medio de suerte Pero nosotros Todavía no perdimos A ver si podemos Dale Ori Soltame a mí Dale No hizo nada Eso El boomerang Igual No es No es el mejor Item Digamos Del juego Me pegó A mí De hecho Tiene que salir Eso Uy Se cayó un poco El item Bueno Noqueó el pato También Ahí está No 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 Usa Vamos a corrernos De ahí Porque Para mí Estos están Haciendo Los Tarados No 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 A ver si No Dale No puede ser Dos veces me viene pegando El El boomerang A mí mismo A ver si podemos Escalar y hacer el trucazo Igual creo que no me conviene porque No No, dale Me parece medio raro que te puedan bajar con un palazo Cuando ya estás en el piso En primer lugar Ganaron los rojos de una No te hago por creer Empezamos muy bien Empezamos re bien De hecho arrancamos el video con un gol mío Tipo de una Y después bueno Nada, me pasaron cosas El tiburón ahí No creo que hayamos conseguido Suficientes para Cositas para Para comprar a Ori No, nos falta Todavía bastante Y de hecho esto que me da Experiencia Puedo ver que Me dan 1500 Cuando sudo de nivel No es suficiente Lamentablemente Porque Bueno Vamos a dejarlo por acá Espero que les haya gustado Un video más sencillo Más relajado Déjenme un like sencillo Un comentario Cualquier cosita Siempre vienen bien Y nos vemos la próxima